La mañana de este viernes, en la avenida Costanera del Estrecho, se efectuó una campaña preventiva para evitar accidentes de tránsito. Esto previo al fin de semana largo, donde muchas personas aprovechan de juntarse con amigos y familiares o también optan por salir de Punta Arenas. En lo que va del año, ocho personas han fallecido a raíz de siniestros viales. Los otros fines de semana que hemos tenido, los otros años que hemos tenido este mismo número de días libres, corresponde al año 2021, 2020 y 2018. En el año 2020 tuvimos 10 accidentes de tránsito, 2021 10 accidentes de tránsito con 3 lesionados leves. En el año 2020 tuvimos 6 accidentes de tránsito también con 3 lesionados leves. Y en el año 2018 tuvimos 10 accidentes de tránsito, un lesionado grave y 9 lesionados leves. Si bien podemos analizar de que no hemos tenido fallecidos en los fines de semana de los años anteriores, pero hay que recalcar que en nuestra región ya llevamos 8 fallecidos en siniestros viales. El año pasado tuvimos 14. A la fecha se han realizado 19 operativos con 1.310 controles, en donde se han sacado de circulación a 31 vehículos por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. Senda quiere hacer una invitación desde la prevención al autocuidado, ¿cierto? A evitar conductas de riesgo, con un mensaje súper simple y sencillo que es, si va a conducir, no consuma alcohol ni otras drogas. Esto queremos hacer lo extensivo también para los peatones, los ciclistas, los motociclistas, todos aquellos, digamos, que están en la vía pública y que sin duda bajo los efectos del alcohol o de otras drogas pueden ver afectado, digamos, su percepción en relación a los accidentes o siniestros de tránsito. El llamado es evitar conductas que puedan provocar hechos que lamentar. Recordarle a la comunidad que nos tenemos que cuidar entre todos. Buena parte de esta fiscalización pasa por lo que hacemos en familia. Tenemos un fin de semana largo, donde además hay celebraciones. Así es que queremos que la comunidad recuerde, les recuerde, que sea catete en recordar, en insistirle a sus familiares, a sus vecinos, amigos, que no pueden manejar bajo la influencia del alcohol. Tenemos una alta incidencia en accidentes de ese tipo. Detrás de cada accidente hay un drama, hay muertes, hay pérdidas, no solo de patrimonio, de familiares, condiciones de vida, calidad de vida para el futuro, peatones salen afectados también. Todos esos dramas los podemos evitar si nos regulamos, autorregulamos. A contar de esta jornada y el lunes, se estarán realizando fiscalizaciones en diversos puntos de la ciudad.